escribir digamos es un proceso de alguna manera a mí me gusta verlo así porque de pronto escribir en esta época se vuelve una cosa de más de quiero ser escritora que quiero escribir y ese es un tema que podemos debatirlo como mil años pero que a mí la verdad sí me importa mucho despegar de pronto como ese ser escritor a ese ser escribiente a mí me importa que en este taller seamos más seres escribientes que seres escritores ok en ese sentido me importa muchísimo que logremos es acostumbrarlo acostumbrado y con esto me refiero al cuerpo en la escritura no sé de pronto suena súper obvio decir que pues escribimos con el cuerpo no por supuesto que escribimos con el cuerpo pero eso de alguna manera tiene un trasfondo mucho más grande y tiene que ver con que todo 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 lo que escribamos va a estar atravesado por ciertas maneras o ciertos hábitos o ciertos rituales que tengamos aquí por ejemplo les puse a estos escritores fabulosos que yo adoro con todo mi corazón y me gustaría empezar a platicarles de Virginia Woolf porque Virginia Woolf escribía y hagan de cuenta que tenía aquí su manuscrito y entonces lo dejaba como en la mesa y entonces ella se alejaba por completo y veías el libro que estaba escribiendo como alguien que estuviera viendo una pintura en un museo no y eso a mí se me hace súper revelador porque entonces ella tomaba como cierta distancia entre el cuerpo y el cuerpo de la escritura y se me hace como muy interesante replicarlo no ahora Emily Dickinson Emily Dickinson escribió completamente encerrada digo salía al jardín y todo esto pero sus observaciones eran por medio de la ventana o incluso bueno no sabemos si tenía ventanas o no pero sucedía la escritura sucedía de una forma interna muy fuerte no porque también hay que pensar sobre todo en este tiempo de encierro que ha sido escribir estáticos porque antes teníamos a lo mejor como más tiempo de salir a caminar y que te inspiras y entonces ves un chorronal de pulsiones publicidad y como que llegan todos estos sobre estímulos para poder escribir pero qué pasa cuando ya no supongo que a muchos les pasó el bloqueo creativo durante esta pandemia y ya ha sido mega frustrante no pero en cambio no sé se me hace muy interesante en que imaginemos cómo le hacía Emily Dickinson para escribir de esa manera ahora aquí abajito está Hemingway y Hemingway escribía parado con su máquina y tecleando y tecleando y tecleando y tecleando y eso que te dice no que digo sus cuentos son muy contundentes a veces son muy largos pero otros son absolutamente cortos y al grano no entonces imagínense un cuerpo que sabe medir la potencia de esa escritura o el largo de esa escritura de acuerdo al cansancio del cuerpo no o sea imagínense que escribir parado así como todo el día va a estar muy cañones pero era una manera supongo de medir como qué tanto o en qué partes tenía que alzarse el texto o cuando ya estaba cansando y era horrible etcétera no y mi favorito de favoritos es Marcel Proust yo amo así a este ser humano porque él escribía en la cama o sea él escribía completamente acostado y a sus anchas y entonces por supuesto que así podemos explicar la maravilla que son sus novelas gigantescas y de y de largo aliento no o sea eso se me hace precioso entonces lo que yo quiero que tengamos conciencia es de nosotros cómo escribimos por ejemplo yo ya me caché y estuvo horrible que yo de pronto escribía así o sea como como recargada hacia la computadora y claro que me dio un torzón de espalda horrible pero me di cuenta que ese proceso o sea esa postura del cuerpo estaba coincidiendo con un ensimismamiento horrible y fue y creo que fue cuando peor me sentía durante la pandemia entonces ya me di cuenta mucho tiempo después de hecho hace unos tres meses más o menos que mi postura empezó a ser más relajada incluso como que ahora necesitaba escribir como más hacia atrás no sé o sea siento que esas cositas nos dicen muchísimo entonces me gustaría que ustedes no lo tienen que notar ni nada solamente piensen cómo colocan el cuerpo a la hora de escribir se joroban están completamente bien colocados en la espalda les molesta algo después de escribir se cansan parados tienen que o sea quiero que sean muy conscientes de qué es procesos en el cuerpo están sucediendo cuando está sucediendo la escritura ok entonces me gustaría pasar a este rollo de el trayecto de quien escribe porque justamente no ser conscientes de esas cosas de pronto nos hace pensar que tenemos un bloqueo creativo no y a mí me encanta este meme porque creo que representa muy bien como la frustración de quienes escribimos no o sea de pronto tenemos en nuestra cabeza como esta mega novela o este mega poemario y si va a ser súper la ruptura y quiero que pase esto y esto y esto pero a la hora de que te sientas pues no o sea la neta no ni sale así ni funciona y no es ni siquiera el cinco por ciento de lo que tú tenías pensado pero ahora cómo vamos a poder como superar digamos esa frustración para poder decantar la escritura hacia un texto con el que estemos a gusto con el que estemos conformes y con el que realmente queramos digamos sustentar como nuestro nuestro oficio escritural bueno pues básicamente entendiendo que el bloqueo creativo no existe o sea de verdad no existe esto lo platicábamos justo hace un año las chicas y yo en este taller y decíamos que era el sistema no o sea genuinamente no es que nosotros no podamos escribir algo sino que ya tenemos un cansancio absoluto estamos atiborrados o sea en qué momento del día con todo el trabajo que tenemos que hacer nos vamos a sentir nos vamos a sentar a escribir un versito no o sea si lo ponemos así de pronto es ridículo que preferirías descansar estar en tu camita para una serie o ponerte a escribir como la obra del siglo pues no entonces lo que a mí me interesa es que en ese sentido seamos muy conscientes de cuando genuinamente estamos muy cansados y cuando genuinamente tenemos la disposición de escribir porque también se me hace muy cruel de pronto exigirnos cuando tenemos 15 minutos de descanso no poner a vernos lo que nos gusta a te tienes que sentar a escribir pues no así no funciona no porque incluso el descanso nos va a ayudar para poder sacar ese poema que traemos en mente no o sea el descanso y la poesía son súper necesarios y uno creería que van totalmente separadas pero no es cierto la poesía está sucediendo todo el tiempo y también ese es un reto que me gustaría hacer con ustedes en el taller pensar metafóricamente es ya escribir ponerlo digamos en el papel es otra cosa completamente diferente y y y y y y y y